La Cámara Venezolana de la Construcción y por supuesto todos los gremios vinculados hablan de un sector que está paralizado, a diferencia de algunos que han venido reportando un crecimiento leve, un crecimiento significativo, el sector construcción está en cero, al parecer. Efectivamente, bueno, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente el sector construcción en el momento, en este momento que nos aqueja, estamos en cero, estamos en cero porque realmente el país está paralizado. No hay ninguna construcción de envergadura, como se habla en el sector. Cuando hablamos de construcción de envergadura es urbanismo, centros comerciales, autopista. Hemos visto construcción, hemos visto locales. Sí, una cantidad de locales, ejemplo en las Mercedes, en la Mercedes, Chacao, Baruta, El Atillo. Hay algunas, más que remodelaciones, que han venido a través del sector privado, han venido construyéndose. Pero efectivamente el sector está paralizado y nosotros tenemos la esperanza de que en este semestre, primer semestre de año, con la liquidez y la entrada de los dólares a través del petróleo, la venta petrolera, se reactive el sector construcción. Nosotros estamos muy esperanzados que este año va a ser victorioso para nuestro agremiado en el sector. Primero porque nuestra mano calificada en el sector ha migrado a países extranjeros porque sencillamente no tiene la forma de sostener y sustentar el hogar acá en el Estado nuestro venezolano. Esa es una de las principales consecuencias, la migración. ¿Pero qué ha significado para todo el gremio esta paralización? A los que no se fueron, los que estaban acá y además de cuántos trabajadores estamos hablando hoy. Lo que ha significado para nuestro gremio, para nuestros trabajadores, es vivir en paquetes. Viven en un sistema de paquetes donde no se calcula lo que son los bonos que caen como en consecuencia del trabajo y en el sector se está viviendo en especie de un paquete. Ese paquete lo conlleva que al trabajador son calculados lo que es el tiempo real del trabajo, se calcula los bonos de asistencia, se calculan los estatiques, se calculan los útiles escolares, las prestaciones sociales y se hace específicamente un bote y de ahí se saca a través de cuatro semanas toda esa cantidad de sumas y se agarra un salario para la semana. Eso viene oxidando entre 50 y 60 dólares. Y con eso es que está viviendo el sector construcción, están viviendo los trabajadores del sector construcción que quedaron en Venezuela, apostando en Venezuela que vamos a salir adelante. Para los que no conocen cómo funciona esa dinámica, cómo se contrasta con el pasado cuando el sector construcción era una parte importante de la economía. ¿Cómo era la diferencia de esos ingresos? Bueno, la diferencia era que teníamos un contrato colectivo muy, pero muy ambicioso. Después del petrolero era el contrato más ambicioso. Y todas aquellas personas que se buscaba de abrir un espacio dentro de un empleo, buscaban el sector construcción contando para las prestaciones sociales a finales de año. Unas prestaciones sociales que le daban para comprar lavadora, para comprar cocina, para mantener el hogar, para vestir a los 4 o 5 niños que tenían en la familia. Pero hoy en día de hoy es muy imposible contar con esa capacidad que existía para el trabajador, para mantener y sustentar a la familia. Esta pequeña actividad que hay del sector construcción, por supuesto para los gremios, ¿qué ha representado? Porque suponemos que son construcciones aisladas. No estamos hablando de obras de envergadura, como mencionaba nuestro invitado. Estamos hablando de construcciones pequeñas. ¿Qué capacidad tienen allí precisamente los que hoy forman parte del gremio de lograr acuerdos? Justamente es por eso que viene el paquete, porque realmente son obras muy pequeñas, de muy poco tiempo. Y entonces lo que hacemos es una sumatoria, ¿verdad? Pero ustedes pueden participar como gremio en esas discusiones. Bueno, hay sitios donde el sindicato está como prohibido. Está como prohibido la entrada porque hay muchos empresarios que ya aprendieron a jugar al temor en el sector. Y cuando alguno de nuestros agremiados, nuestros dirigentes sindicales o a cualquier frente de obra, lo primero que les dice, mira, aquí en esta obra los dueños son unos generales, los dueños son unos comisarios, los dueños son de algún cuerpo policial. Entonces, sencillamente cuando vemos algunos de esos frentes de obra que están nuestra gente, efectivamente tienen que apartarse porque son, como existe, amenazados, sentenciados, que si no se retiran del portón, le van a mandar los cuerpos policiales. Y es por eso que en el día de hoy, en esta entrevista que hemos dejado claro, porque nosotros estamos tratando de llegar a una mediación a través del motor número 10, es donde tenemos 10 puntos estratégicos allí como propuesta para una discusión que está por firmar para acabar primero y erradicar la violencia del sector construcción y también el... Que no es solamente de estos cuerpos de seguridad, ¿no? Porque también a los sectores de los sindicatos de la construcción se les ha vinculado con grupos irregulares en algún momento. Hola.